Bien, tengo que agradecer a todos Música por los instrumentos que nos facilitan para que toquen los interves. Comunicarme que el señor Javier Manosetti, que va a tocar ahora y está tocando en este momento, presenta su electrofón, se presenta los viernes y en todos los viernes 10, 17, 24 y 31 de julio a las 23, 30 horas en La Cacienda, ahí va Alcarce y Belgrano. Así que decimos hasta mañana, con Manosetti va. Música 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 Música